Tercer concurso regional de bandas escolares, celebrando el décimo segundo aniversario de Montesión Colegio. A realizarse este 31 de mayo, recorriendo las principales calles de Zololá y culminando frente a la municipalidad, premiando al primero y segundo lugar en las categorías Marching Band y Latin Band. Mejor director de bandas, mejor coreografía, mejor músico en la banda, con la participación de bandas locales y de otros departamentos. Inscríbe a tu banda al teléfono 77-62-3832 en Montesión Colegio. Prepárate y demuestra tus ganas de competir por ser el mejor. Concurso regional de bandas escolares organizado por Montesión Colegio. ¡Te esperamos! ¡Patrocina! I was lost with a broken heart You picked me up, now I'm set apart From the ash I am born again Forever safe in the Savior's hand